6.50 minutos de la tarde, nos conectamos nuevamente con la señal del Palacio de Miraflores, desde allí informa María Jiménez. Adelante María. Información actualizada y de interés nacional que se genera justamente como parte de la Comisión Presidencial de Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 y las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Pido permiso para retirarme el tapabocas y poder conversar con ustedes. Hoy, día del grito de independencia de Venezuela, día de libertad, cuando se cumplen 210 años del grito de independencia que nos conduciría un año después a la declaración de independencia del Imperio Español. Hoy, 19 de abril de 2020, la Comisión Presidencial para el Control, la Prevención y el Combate a la Pandemia por COVID-19 continúa trabajando, evaluando, chequeando cada caso que aparezca, cada foco, estableciendo, estableciendo estrategias en comunicación permanente con el presidente Maduro para contener no solamente la pandemia, como hemos venido en esta lucha, logrando todo el pueblo de Venezuela junto al gobierno bolivariano, sino lograr interrumpir las vías de transmisión del COVID-19. Y hoy es un día importante para compartir con ustedes, porque hoy, lamentablemente lo tenemos que decir así, vamos a demostrar por la vía de los hechos, por qué es tan importante el cumplimiento de la cuarentena, por qué es tan importante el uso del tapabocas, por qué cuando se tomaron las medidas que de manera oportuna y temprana tomó el presidente Maduro de suspender los vuelos, en primer lugar, fueron los vuelos de España y de Colombia, señor Gobernador del Estado Nueva Esparta. Los vuelos que fueron suspendidos el 12 de marzo fueron los vuelos de España, desde España y desde Colombia. Y por qué es tan importante y crucial el cumplimiento de la cuarentena. El no cumplimiento de la cuarentena tiene consecuencias inmediatas, hay una relación estricta de causa y efecto entre el cumplimiento de la cuarentena y el control de las cadenas de transmisión. Y verbigracia, el no cumplimiento de la cuarentena y la aparición de la curva de crecimiento exponencial de las infecciones por COVID-19. Hoy tenemos que reportar 29 nuevos casos en las últimas 24 horas, tres casos por ingresos fronterizos desde Colombia, tres personas que trajeron el virus desde Colombia y que en el proceso del puesto fronterizo que tenemos allí y de control sanitario estricto, pues se detectaron tres nuevos casos. Cinco casos del Estado Miranda, de estos cinco casos del Estado Miranda, persiste el foco, tres de estos casos son del foco de una empresa de seguridad que le da servicios a una importante empresa nacional. Es decir, que este foco se mantiene aún vivo y estamos permanentemente encima de él porque desde el primer caso, el caso llamado así Cero, del foco de Polar, que fueron de los primeros casos que se diagnosticaron, pues persiste la aparición de nuevos y nuevos casos. Y aquí me quiero detener en el foco que acaba de surgir, el nuevo foco que es el foco del Estado Nueva Esparta y que está directamente relacionado con el incumplimiento en la cuarentena por parte de una academia de béisbol situada en el área del cercado del sector Pedro González del municipio Gómez del Estado Nueva Esparta. Y me quiero detener allí porque se genera a raíz de la aparición de este foco o de este incumplimiento de la cuarentena, la aparición, la existencia para el día de hoy de 21 nuevos casos directamente relacionados con el contagio, con la infección que sufrieran todas estas personas, estos trabajadores y estos niños y adolescentes de la academia de béisbol en esa zona. Y también debo informar con toda responsabilidad que estamos investigando que puede existir una relación causal entre el foco del municipio Gómez, el foco derivado del incumplimiento de la cuarentena en esta academia de béisbol y el foco del municipio Maneiro que involucra la institución de la alcaldía del municipio Maneiro. ¿Por qué? Porque estamos investigando que el día 13 de marzo vinieron en un vuelo desde República Dominicana, ya determinado así, ya diagnosticado, tres pacientes con una infección por COVID-19, pero también en ese vuelo de República Dominicana a Caracas del 13 de marzo, también se encontraba uno de los directivos de la academia de béisbol que venía de República Dominicana hasta Caracas. Y también, y luego vamos a conversar sobre cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales no se cerró esa academia de béisbol, venía un scout de un famoso equipo de béisbol, de la liga, de las ligas de grandes ligas de Estados Unidos de Norteamérica, que venía a ver prospectos de béisbol en Venezuela para ser, como ellos lo dicen así, reclutados o contratados. Es decir, que existe una alta probabilidad de que el directivo de la academia de béisbol viniera ya con la infección, eso está casi determinado así, y también ese scout que vino y que ya regresó a Estados Unidos, pero tenemos información de que en los Estados Unidos ese scout ha resultado positivo para infección por COVID-19. Señor gobernador del Estado Nueva Esparta, le queremos decir con toda responsabilidad que no se coma la luz. Si no quiere ayudar, pues no estorbe, porque es muy serio de lo que estamos hablando. Es muy importante la salud de las y los habitantes del Estado Nueva Esparta. Si el gobernador o los funcionarios de la gobernación que incurrieran en prácticas como las que han incurrido sus funcionarios fueran chavistas, nosotros seríamos igual de enérgicos en esto que le estoy diciendo en este momento de manera pública. No se coma la luz. Si no puede o no quiere ayudar, pues no estorbe. No mande funcionarios a buscar la manera de generar situaciones de zozobra o situaciones de desorden en los municipios donde estamos en este momento trabajando con AINCO para detener este foco que pudo haber sido detenido a tiempo. Pues bien, llegaron estas personas de República Dominicana el día 13 de marzo y al día siguiente hubo un vuelo de Avior, de Maiketía hasta Porlamar, hasta Nueva Esparta, hasta Margarita. Y en ese vuelo iba el scout de un importante equipo de grandes ligas, iba un directivo de la academia de béisbol que se mantuvo abierta e iban funcionarios de la alcaldía del municipio Maneiro. En este momento estamos solicitando el listado del total de pasajeros del vuelo de Avior del día 14 de marzo porque le vamos a hacer pruebas a todos los viajeros del 14 de marzo y le vamos a hacer pruebas a todos los contactos de esos viajeros del 14 de marzo. Porque el vuelo del día anterior que venía de República Dominicana seguramente traía a los casos llamados así cero en epidemiología de este foco en Nueva Esparta. Seguramente en República Dominicana que venían cinco pacientes contagiados, de esos cinco pacientes contagiados habíamos detectado ya a tres, pero dos no habían sido detectados en su oportunidad porque en esa fecha no estaban restringidos los vuelos de República Dominicana hacia Venezuela. De esos dos, uno es un directivo de la academia de béisbol y otro es un scout de un importante equipo de grandes ligas. Y para poder conversar un poco de la importancia de la cuarentena porque después quiero comentarles otra cosa adicional. Vamos a ver el gráfico de la infografía de la cadena de contagios. Suponemos, suponemos, no estamos casi seguros que el día 13 de marzo viajó un vuelo de la empresa Láser de República Dominicana hasta Maiketía. En ese vuelo del 13 de marzo habían tres personas que estaban contagiados por COVID-19, pero también voló uno de los directivos de la academia de béisbol y voló un scout que venía a ver a los muchachos, a los prospectos de grandes ligas. Dos o tres entonces de esos directivos tuvieron contacto permanente con los muchachos después de que volaron el día 14 en un vuelo de avior desde Maiketía hasta Nueva Esparta. Y allí estaban en Nueva Esparta, en esta academia, la mantuvieron abierta y por eso, cuando peinamos y buscamos los casos de estos niños y estos trabajadores que estaban allí, en las pruebas rápidas, un grupo importante de ellos dio positivo y hasta este momento, hasta 41 de estos trabajadores y de estos niños han resultado positivos. Pero la cosa va un poco más allá. Fíjense que el 17 de abril nosotros reportamos 20 casos porque fue el momento en que encontramos ese foco por una academia de béisbol que la mantuvieron abierta sin que se respetara la cuarentena. Resulta que uno de los muchachos prospectos que fue firmado por un importante equipo de grandes ligas de los Estados Unidos de Norteamérica, viaja, violentando también, violentándose también la cuarentena, hasta su lugar de residencia en el municipio Acevedo del estado Miranda. Y este muchacho ya se encontraba infectado por COVID-19. Cuando viaja hasta el municipio Acevedo se realiza allí una fiesta para celebrar que había sido contratado, que había sido firmado por ese equipo de las grandes ligas. Y en este momento estamos haciendo una evaluación, vamos a peinar completamente todo el municipio Acevedo del estado Miranda para evaluar la situación de epidemia allí en el municipio Acevedo. Fíjense cómo uno o dos personas pueden generar hasta hoy al menos 41 nuevos infectados que estamos reportando. ¿Por qué decimos que al menos 41 nuevos infectados? Porque estamos buscando, estamos pesquisando en todo el territorio del estado Nueva Esparta de la isla de Margarita y las islas que conforman el estado Nueva Esparta. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro Moros ha tomado la decisión de decretar un toque de queda que debe ser respetado por todas y por todos en el estado Nueva Esparta que empieza a regir desde el día de hoy a las 8 de la noche hasta el día de mañana a las 10 de la mañana y a partir de mañana 20 de abril regirá el toque de queda desde las 4 de la tarde del día 20 de abril hasta las 10 de la mañana del día 21 y ese toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país que se ha controlado la vía o se ha logrado detectar todos los casos ¿qué fue lo que realmente ocurrió con esa academia de béisbol? ¿por qué razón se mantuvo abierta violentándose la cuarentena voluntaria radical que se había decretado desde el mismo día 12 de marzo? porque ya tenemos mucha más información de la que teníamos el pasado viernes y por ejemplo sabemos porque hicimos un pesquisaje en todo el sector Pedro González y en todo el municipio Gómez sabemos que los mismos vecinos y las vecinas se preocuparon en plena cuarentena porque veían que entraba y salía gente de la academia de béisbol y lo reportaron a el servicio a la dirección de epidemiología de la gobernación del estado Nueva Esparta el señor gobernador que me desmienta porque tenemos los nombres de las personas el día y las horas en que fueron a esa academia de béisbol entraron salieron y de manera muy curiosa no reportaron que se encontraba allí una academia de béisbol y que había niños de 12 de 13 de 14 de 15 de 17 18 y 19 años allí incumpliéndose las normas de cuarentena ¿por qué? ¿por qué se mantuvo abierta la academia de béisbol? ¿por qué no se respetó la cuarentena ya decretada? ¿por qué dos funcionarios de la gobernación del estado Nueva Esparta se hicieron la vista gorda y no cumplieron con su deber de proceder a imponer la cuarentena para impedir este número de casos que está apareciendo en el estado de Nueva Esparta? Por esto porque ya había sido convocado de la academia de el señor Roberto Valis situada en Pedro González en el estado de Nueva Esparta y otra academia de aquí de Caracas de béisbol ya se había convocado a scout para hacer lo que en el argot béisbolístico se llama un try out es decir que vienen los scout a ver a los jóvenes prospectos a ver cómo corren a ver la capacidad de defensa que tienen a ver cómo batean y a ver las técnicas de juego esa fue la razón por la que estos delincuentes prefirieron mantener abierta la academia porque ya estaban viniendo y porque iban a venir claro la aparición de la epidemia y eso es una gran ironía porque algunos de los equipos de grandes ligas que iban a enviar a sus scout pues suspendieron los viajes en razón de la pandemia por COVID-19 pero en este caso estos directivos de esta academia prefirieron no hacerlo y la mantuvieron abierta y hasta ahora contamos 41 casos solamente del foco de la academia de béisbol allí en el estado de Nueva Esparta y puede haber una relación entre el foco del municipio maneiro con el foco del municipio Gómez y quizás la relación sea el vuelo de avior de Maiketía hasta por la mar del pasado día 14 de marzo de manera de que estamos reportando hasta el día de hoy 256 casos a pesar de que la curva se mantiene aplanada a pesar de que hemos logrado contener la evolución el crecimiento exponencial el crecimiento exagerado del número de casos pensemos por un momento que estaría ocurriendo con la curva de contagios que estaría ocurriendo con el número de personas infectadas al día de hoy si estos señores hubieran cumplido con la cuarentena en la academia de béisbol en el estado Nueva Esparta si no existieran los focos de la academia de béisbol del estado Nueva Esparta del municipio maneiro del estado Nueva Esparta y del estado Miranda específicamente de esta empresa de seguridad pues tendríamos muchísimos menos casos y ya podríamos decir que estamos en condiciones de aplanamiento casi total de la curva ahora tenemos que buscar más acuciosamente las consecuencias de estos focos que permanecen abiertos por ejemplo el presidente Maduro ha tomado la decisión del confinamiento de todos los habitantes del municipio Acevedo del estado de Miranda no estamos señalando en modo alguno que ya se haya decretado un toque de queda como si se está haciendo en todo el estado Nueva Esparta pero a los efectos de que nuestras autoridades peinen y visiten todo el municipio Acevedo del estado Miranda se declara un confinamiento y se pide a todas y a todos los habitantes del municipio Acevedo y a todas las autoridades civiles y militares que colaboren con el trabajo de nuestro personal que desde esta misma noche está allá en el municipio Acevedo ¿qué necesidad había de que unos niños de 12 años de 15 17 años unos trabajadores unas trabajadoras unas madres se hayan infectado con COVID-19 habló la avaricia habló el bil metal el dinero en cuanto a la fecha de diagnóstico señalamos que los días viernes 17 y domingo 19 tuvimos 23 casos el día viernes 17 29 casos hoy domingo 19 y son días en los cuales la gran mayoría de los casos 20 en el caso del 17 y 21 en el caso del 19 de abril se deben al foco de la academia de béisbol del municipio Gómez en cuanto al sexo tenemos que persiste la prevalencia en el sexo masculino 135 pacientes hombres 121 pacientes mujeres el rango de edad se hace cada vez más mayoritario en los en el rango juvenil y más aún porque la gran cantidad de los infectados de la academia de béisbol son prospectos de este deporte que se encuentran entre los 12 y los 18 años de edad persistimos con una muy buena cifra de pacientes recuperados 117 pacientes en total para un 46% del total de casos ya dado de alta en cuanto a la encuesta del sistema patria 19 mil 19 millones 400 mil presentan carnet de la patria están registrados en el sistema patria y han respondido a la encuesta 18 millones 637 mil de esa encuesta contestada se ha determinado que deben ser visitados a sus viviendas 168 mil 884 personas y han sido visitadas 167 mil 119 de ellos 22 mil 427 presentaron síntomas diversos que requirieron la realización de pruebas rápidas y aquellos que tenían síntomas típicos para COVID-19 fueron ingresados y aislados para realizarles pruebas diagnósticas definitivas y ese es el modelo de Venezuela que diseñó el presidente Maduro y que venimos implementando y que el elemento más crucial que tiene es que estamos yendo casa por casa a buscar a las y a los pacientes sospechosos y por eso al día de hoy hemos hecho más de 300 mil pruebas diagnósticas entre pruebas rápidas en sangre y pruebas nasofaringeas para el diagnóstico definitivo de infección por COVID-19 no existe en este continente en América Latina no existe un país que esté haciendo más números de pruebas pero voy más allá no existe un país que vaya a las casas de la gente incluso si están asintomáticas incluso si no tienen ningún tipo de síntomas similar a una infección por COVID-19 en la mayoría de los países no se hace ningún tipo de pruebas si el paciente no tiene una sintomatología típica y aprendiendo de la experiencia china nosotros estamos haciendo algo diferente porque ya queda cada vez más claro que entre el 60 al 70% de los pacientes infectados se presentan como absolutamente asintomáticos sin ningún síntoma ver mi gracia estos jóvenes de la escuela de béisbol en Pedro González estaban completamente asintomáticos imaginemos por un momento que no hubiéramos detectado que no hubieran estado en la noche del jueves 16 de abril nuestros equipos de la misión médica cubana nuestros equipos de médicos interales comunitarios nuestros equipos en el ministerio del poder popular para la salud haciendo pruebas rápidas y haciendo despistaje ampliado y personalizado en el municipio Gómez pues no hubieran detectado que se encontraba esta grave violación de las normas de cuarentena y esas dos pacientes que generaron hasta ahora 41 pacientes a su vez hubieran podido generar mil pacientes más y esos mil pacientes otros multipliquenlo por 21 o 22 pacientes hasta llegar a una cifra realmente exponencial por eso es tan importante que usted querido amigo es muy importante porque es un virus muy traicionero y si nosotros cantamos victoria antes de tiempo el riesgo es a que se desaten los demonios del virus COVID-19 y podamos tener entonces situaciones peligrosas hemos contenido el crecimiento de un virus que no ha perdonado a casi ningún país del mundo entero cuando aparecen estos focos así son generalmente debidos al incumplimiento de normas muy elementales en este caso motivados por la avaricia por el vil metal porque no le podía quedar mal a los scouts de Estados Unidos y de República Dominicana que venían a ver a los muchachos también violentando la cuarentena se favoreció que uno de estos jóvenes viajara al municipio Acevedo y ahora estamos pesquisando porque existe una alta probabilidad de que aparezca otro foco en el municipio Acevedo del Estado Miranda situaciones que se hubieran podido haber evitado situaciones que tienen que evitarse por favor cumplamos con las normas de la cuarentena por favor respetemos el despliegue que está haciendo el gobierno bolivariano el personal civil el personal militar los gobernadores los alcaldes si algún funcionario falta a su palabra y al cumplimiento de la misión que todas y todos tenemos encomendada de combate al COVID-19 pues va a actuar la Fiscalía General de la República y van a actuar los tribunales de la República hay un estado de alarma decretado por el presidente Maduro el pasado domingo 13 de marzo ese estado de alarma debe ser respetado por todas y por todos el toque de queda en el estado Nueva Esparta debe ser respetado por todas y por todos los vecinos del estado Nueva Esparta el confinamiento del municipio Cebedo del estado Miranda debe ser respetado por todas y por todos los habitantes del municipio Cebedo y la cuarentena social voluntaria y radical debe ser respetada por todos y todas los habitantes de nuestra querida patria Venezuela vamos a poder estamos pudiendo aparecen escollos en el camino aparecen obstáculos que todavía estamos en condiciones de superarla y que las superaremos pero necesitamos que dejen de ocurrir situaciones como esta necesitamos que todas las autoridades civiles los gobernadores los alcaldes se pongan junto a presidente Maduro porque aquí no hay cálculo político que valga gobernador del estado no esparta aquí no hay politiquería que quepa aquí lo único que hay es lucha combate contra el covid-19 muchísimas gracias a todas y a todos han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo doctor jorge rodriguez rodriguez en este trabajo permanente de la comisión presidencial que hace seguimiento al covid-19 se reportan 29 nuevos casos para un total de 256 en el territorio nacional persiste el foco en el estado nueva esparta lo que inició con dos casos ya oficialmente verifican y certifican 41 casos solo en esta entidad y es en ese contexto que ha destacado la importancia de mantener la cuarentena social y colectiva ha instruido el ejecutivo nacional toque de queda en esta región desde las 8 de la noche de este domingo 19 de abril hasta las 10 de la mañana de este día siguiente donde se reprogramará un horario específico para este toque de queda justamente ha detallado que de los 256 casos en el territorio nacional 117 se han recuperado para una tasa de 45.7 por ciento y justamente ratificaba el llamado de las autoridades y del ejecutivo nacional a no politizar el tema de la pandemia que el virus no distingue de política de ideología ni de religión y en ese contexto llamaba a los gobernadores que son de oposición y a todos los que están al frente de las entidades a sumar esfuerzos para enfrentar este virus con estos datos retornamos el contacto a los estudios adelante